El objetivo de que yo presente esta política en nombre de Mike era, bueno, presentarla primero que nada en español y tratar de transmitir lo que se discutió en la lista y explicar lo más claramente posible cuál es el espíritu de la política. Entonces, la propuesta 2015-01, esta es la versión 2 de la propuesta, lo que plantea es una modificación, por ahí se puso más que nada en términos de interpretación, de una nota que se encuentra en el punto 23218 del actual manual de políticas. Básicamente lo que plantea es la eliminación de esa nota. ¿Qué es entonces lo que hace esta política? La política no está proponiendo incluir nada nuevo en el manual. En el manual ya existe, ahora lo vamos a ver, ya existe una referencia a qué acción tomar por parte del ACNIC al momento que se realicen transferencias dentro de la región del ACNIC. Y lo que, vamos directamente al texto ahí, está un poco chico, capaz que no se ve, pero, bueno, básicamente el punto 23217 del manual, este es un extracto de la versión actual del manual de políticas, el punto 23217 habla sobre uniones, adquisiciones o venta entre ISPs o usuarios finales. Y claramente dice, voy a agarrar un poco esto porque no puedo ver por el cartel, claramente dice, la política del ACNIC no reconoce la venta o transferencia no autorizada de espacio de direcciones IP versión 4 y considera tales transferencias inválidas, con excepción de las transferencias que se sujeten a la sección 23218 del manual. Aquí abajo lo que pusimos fue efectivamente la sección 23218, que es la única excepción que actualmente está contemplada en el manual. Y la sección 23218 sobre transferencias de bloques IPv4 dentro de la región del ACNIC tiene en primer lugar esta nota, que dice, esta sección entra en vigor cuando el ACNIC o alguno de sus NIRS sea incapaz por primera vez de cubrir una distribución o asignación de un bloque IPv4 por falta de recursos. Y luego viene el texto que dice, se permitirán las transferencias de bloques entre LIRS o usuarios finales dentro de la región del ACNIC bajo las condiciones que se listan a continuación. Estas son algunas de las condiciones, es una lista bastante larga de condiciones. Es decir, nuevamente y para ser claros, el manual actual de políticas solo admite transferencias dentro de la región del ACNIC en estas condiciones de acá, cuando se cumpla lo que está dicho en esta nota. Lo que propone esta política es, lisa y llanamente, eliminar esta nota. Lo único que cambia es esta nota. ¿Qué sucede al eliminar esta nota? Que este punto 23218 del manual entraría automáticamente en vigencia. ¿Cuál es el efecto de que entre automáticamente en vigencia esto? Bueno, que la ACNIC pueda registrar correctamente las transferencias que ya han habido algunas dentro de nuestra región. Hasta que no entre en efecto este punto del manual, las transferencias no son registradas correctamente en la base de datos del ACNIC, lo cual lleva a inconsistencias. Y como comentario un poco personal al respecto, lo mismo que comenté en la lista, creo que una de las funciones básicas que tiene el ACNIC y que como comunidad tenemos que preservar es la consistencia del manual de políticas, de los registros, más allá de la realidad, digamos, y adoptándose a la realidad. No podemos darle la espalda a la realidad. Si existen transferencias o no existen transferencias, bueno, es un tema muy discutible. Yo tampoco estoy a favor de la especulación con las direcciones IP. No creo que las direcciones IP sean un bien comercializable, pero hay una realidad y hay una política especificada en el manual que lo que hace es protege al ACNIC a la hora de justamente registrar esas transferencias, nos guste o no nos guste que existan. Lo que busca esta política es que el ACNIC pueda registrar, o la consecuencia, si quiere, de esta política es que el ACNIC pueda registrar esas transferencias ahora y no cuando, en términos prácticos, se llegue a la fase 3. Ahora estamos en la fase 2. ¿Sí? Es eso. Y bueno, acá finalmente hay un resumen, pero ya más o menos lo comenté lo que estaba dicho ahí y eso es todo. Los invitamos a participar con sus comentarios. Por favor, los que estén vía streaming, también hacerlo antes de que empiece el proceso de conteo de votos. Gracias. Ricardo Patara. Quisiera solamente agregar un comentario. Así como yo creo que hice bastante claro en el panel, estoy de acuerdo con lo que comentó Nicolás, que una de las preocupaciones de los RIRS es mantener la base de datos actualizadas, pero no debe ser la única. Los RIRS tienen una responsabilidad muy grande, muy importante, que es la distribución responsable, el mantenimiento de esos recursos que son finitos. Y el registro de la información es una de las funciones de los RIRS, pero si no también la distribución con base en necesidad justificada. Nuevamente, cuando se crea, cuando se transforman las IPs en productos, vale la ley de mercado, oferta y demanda, se pone precio. Y mismo que uno tenga necesidad, no pueda pagar, no va a tener acceso. Eso me preocupa. Y es una preocupación nueva que surgió hace poco, comentaba una otra persona que se presentó antes, es que hay excesos en el pool local de empresas. Si bien que en otras partes, la necesidad justificada ya no se aplica, todavía se aplica a la CNI, todavía se aplica en América del Norte, si no estoy engañado, y si hubo acceso a direcciones IPs, bajo transferencias en otras regiones, que posibilitó a algunas empresas tener exceso, no se aplicó bien la regla de análisis de necesidades. Estas transferencias muchas veces son hechas por empresas, que son los brokers, y no quiero así hacer generalización, pero capaz que hay algunos que tienen mecanismos de hacer con que las transferencias no sean tan fidedignas a la necesidad, porque se permitió excesos en pools locales de algunas empresas. Y eso también me preocupa mucho. Buenos días, Wagner Maia, de Brasil. Disculpen por hablar por tuño. En primer lugar, quiero decir que es también mi opinión personal. Yo lo que quiero plantear es que cuando este tema de transferencias, cuando discutimos este tema de transferencias, hablamos de cosas hipotéticas, como las cosas, las transferencias que estarían ya acontecendo entre los detentores de direcciones, se habla de un mercado negro, se habla de una preocupación muy válida con la eficiencia, la acuacidad de los registros de ruiz. Y hay, claro, una preocupación para aquellos quizás más puristas que pensan, como yo pienso que los IPs son recursos públicos y que no deben ser comercializados. Y toda esta situación, nosotros acabamos tendo dos preguntas básicas. Cuando se habla de empezar un proceso de transferencia, porque lo que nosotros estamos discutiendo aquí no es la forma de la transferencia, que ya fue definida en el pasado, pero activarla hoy. Y la preocupación es que responder dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es realmente el tamaño del problema que nosotros queremos resolver activando hoy las políticas de transferencia? Y la segunda pregunta es ¿cuál es el tamaño del problema que nosotros podemos crear activando esta misma política? Son dos preguntas para reflexiones. Yo creo que es importante tener una política de transferencia, es importante tener los registros de ruiz con base fidedigna. pero tenemos que ver o que intentar enxergar un poco más a frente y lembrar que la sesión 2318 hace cinco años que fue pensada y quizá no podemos repensarla, la forma de hacer la transferencia. Hay unos datos que me preocupan bastante porque las cuestiones que planteé de cuál es el tamaño de problema que queremos resolver y cuál es el problema que podemos crear con eso, creo que yo no tengo las respuestas y nadie lo tiene. Pero tenemos datos concretos, sí, de otros RIRs. Y me gustaría exponer algunos datos que son dados de RIP y que fueron presentados en la última reunión de abril. Son dados concretos de las transferencias. Y una cosa me preocupa mucho porque desde enero de 2014 hasta abril de 2015 fueron hechas 1.856 transferencias, 1.856 bloques de direcciones IP. Y de estos, más de 50%, 930 bloques son de solo un país, de Romania. Eso, para nosotros reflexionados, solo un país es responsable por más de 50% de todas las transferencias de toda una región. Y estos bloques fueron transferidos para pocos países, como principalmente la Arábia Saudita, Saudi Arabia, y también algunos otros países como Irán, etc. Y se estima que en esta transacción toda, 15 millones de dólares fueron investidos por estos países para drenar los recursos, para exaurir los recursos de un solo país. Me gustaría plantear una otra cuestión para reflexión también. En nuestra región, ¿cuáles son los países, nuestras, romanas, que pueden ceder direcciones IP para otros? siempre que se habla sobre transferencias, se habla la cuestión del juiz. Y para mí, está soñando casi como un mantra que se repite a todo el tiempo que tenemos que preservar al juiz, y concordo con Patara, que el juiz es una parte del proceso de gestión de los recursos. No es todo. No podemos tomar decisiones solamente con este argumento que queremos mantener la curiosidad del juiz. Entonces, es eso que pienso. y con base en la, el facto que hace cinco años que las políticas de transferencias fueron discutidas, yo creo que más que aprobar ahora un mecanismo, una interpretación, la verdad, que unos interpretan de una forma, otros de otra, y activar ese mecanismo, y activar las transferencias que fueron definidas, cujo proceso fue definido a cinco años atrás, me parece muy peligroso. Creo que tenemos que hacer hasta una mea culpa de no participar tanto en las definiciones del proceso de transferencia, pero creo que es hora de discutirlas de nuevo, quizá con el RIR desempeñando un papel un poco más activo, un papel como los brokers desempeñan, pero desempeñado por los RIRs. No tengo nada contra aquellos que ganan su plata con, vendiendo IPs, pero creo que la función de la gestión no puede ser tercerizada para esas otras empresas. Estamos tercerizando parte de la gestión si aprobamos esta política ahora. Así, quiero concluir apenas que creo que no debemos aprobar ahora esta política y debemos discutir usando las experiencias de otros RIRs y usando también, por qué no, nuestra creatividad y achar una forma en que tengamos un papel más activo en estas transferencias. gracias. Edmundo Cázares de NIC, México. Bueno, en mi opinión, de hecho, el 23218 debería estar activo desde el momento en que alguien nos solicitó algo más de un 22 y no pudimos dárselo, porque en todo caso lo que estamos haciendo es no atender la necesidad de uno de los miembros del ACNIC que se aproximó por más direcciones y que lo que pudimos ofrecerle fue un 22 y en todo caso lo que estamos haciendo al no aprobar 23218 al no activarla no aprobarla al no activarla es dejar de servirle a los miembros del ACNIC y hacerlos que tomen una medida alterna no sé cuál sea para resolver la necesidad que tienen de más direcciones que un diagonal 22 es mi opinión Hola Janina Pensky del ACNIC yo más que dar mi opinión quiero aportar algo informativo que se habló un poco en la lista y capaz que hay algunos que no están contando acá como dijo Nicolás habían diversas interpretaciones de esta nota para ver cuando estaría activa entonces nosotros contactamos con el autor de esta nota con Gustavo Lozano para consultarle cuando se aprobó esta política cuál era la intención que esté activa en este momento o no y bueno él nos dijo que la intención era que esté activa en este momento también estaba esa misma preocupación de las transferencias que pasen por otros mercados y no por y que no se hagan en el registro correcto por los NIRS y bueno me parece que es importante que eso es lo que la comunidad aprobó en ese momento para que quede claro eso y también me parece que es importante tener en cuenta de que más allá de que estemos a favor o en contra si no estamos a favor o bien que es importante estamos de acuerdo que esto es un tema y que no queden bueno no estoy a favor o lo que sea y que quede nada o sea si no estamos a favor capaz que pensar una buena propuesta que del evento pasado este tampoco se ha hecho o si esta es la propuesta correcta bueno de tomar los mecanismos que por ejemplo la propuesta que se aprobó ahora correctamente pero me parece que es algo que no tenemos que dejar pasar que eso gracias tengo una opinión y una pregunta para la persona que propone la política o en todo caso a su guía en mi opinión personal me parece que la política es difícil que tenga un fin educativo o sea no sé si si hubiera una persona que estuviera a favor de las transferencias no sé si aprobando o desaprobando la ley será que le voy a cambiar su postura me parece que concuerdo con la política personalmente en mi opinión personal porque si es algo que se da el hecho de que esté prohibida la política se entiende de que esto no es un gobierno yo no le voy a poner multas lo que lo que va a suceder es que se origina un mercado paralelo no sé cómo llamarlo mercado negro se ve muy feo y al final se incentiva precisamente lo que uno quiere evitar personalmente estoy en contra de las transferencias como de las IPs como mercancías pero digamos hay mucha gente que no tiene la mala intención de comercializarlo sino simplemente tiene una necesidad que tiene que cubrir y con con toda la habilidad del caso puede hacer una transferencia entendiendo de que estamos en una fase donde se terminan las IPs la pregunta ahora es aparte esa es mi opinión personal ayer por la mañana aquí la persona que tengo a mi lado presentó un reporte donde decía que la fase 2 se estaba acabando más pronto un poco por lo que decía el otro el otro participante cuando se tiene previsto que podríamos entrar en la fase 3 si esto ha cambiado o si permanece igual para igual dimensionar los riesgos de ambos lados que sería provechoso usarlo en el foro gracias nos dan un segundo por favor para que Nicolás responda tal vez yo no soy la persona más adecuada para responder esa pregunta tal vez el staff del ACNIC pueda dar un reporte claro como lo hizo en la lista de las fases y como mencionó ayer Oscar de las fases de agotamiento y cuando se estaría llegando a la fase 3 es importante resaltar que la la interpretación en la que creo que se coincide tanto acá como en la lista es que si cuando se llega a la fase 3 automáticamente se activa esta política y también concuerdo un poco con cuando mencionaba el tema de la eventual necesidad o posibilidad de rever en futuras políticas que no son estas digamos el mecanismo o los mecanismos de transferencia gracias Oscar Robles de la CNIC como saben las personas de la staff no podemos votar en la política pero quiero hacer los comentarios un poco para ver si ayudan a ordenar la discusión primero no estamos votando una política o un nuevo texto sino lo que estamos votando es eliminar una nota que está generando una confusión y nos ha generado diferentes interpretaciones en una política que ya se aprobó en esta comunidad que surgió en la comunidad y que en algún momento se percibió que era una una política adecuada ok eso respecto a a a la política perdón a la propuesta en sí segundo una vez que se termine la segunda fase que si bien hoy hay una propuesta mañana el día de mañana se va a presentar la propuesta para alargar esta fase 2 el tema es que hoy no está definida el punto es que en el momento que se acaba la fase 2 aquellos que temen el tema de las transferencias solamente imaginemos el escenario de que una vez que ya no haya espacio para las organizaciones actuales esas transferencias o ese mercado negro se puede acelerar o se va a acelerar es un hecho ¿por qué? porque hoy al menos están recibiendo unas cuantas direcciones que les sirven para resolver algunas necesidades básicas utilizar NAT sobre todo las empresas pequeñas pueden funcionar con esas pequeñas alocaciones adicionales empresas medianas quizá también con esa periodicidad pueden estar resolviendo algunas necesidades pero una vez que se supere la fase 2 ya las 4 mil 800 4 mil 900 organizaciones que hoy son miembros del ANIC no van a poder solicitar una dirección adicional y obviamente los vamos a estar orillando a a esta a estos mercados este negros por lo tanto si si algunas personas asociadas del ANIC no les gustan las transferencias el bloquear esta política no es la forma de no tener transferencias en el ANIC si los asociados no quieren transferencias perfecto no las tengamos pero que entonces quitemos este texto que nos está generando confusión porque hoy ya un ir está haciendo una interpretación y otro ir está haciendo otra interpretación y eso nos está creando confusiones mucho más significativas en la operación del ANIC gracias para los interesados en saber las fases de agotamiento cuando entran y como está el pool de direcciones en la página principal del ANIC si están interesados justo a la derecha hay un recuadro rojo donde va a mostrar las gráficas lo más actualizado lo último que haya subido el staff los que hayan seguido la lista también pudieron haber visto un excel bastante detallado de la fase de agotamiento que a pesar de que hubo algunas variaciones desde esa fecha hasta ahora les recomiendo que entren en la página del ANIC ahorita y vean a la derecha un recuadro rojo donde dice fases de agotamiento salen diferentes gráficos y la forma en que el staff los ha estado interpretando y proyectando para cualquier duda que ustedes tengan les quiero recordar también el día de mañana continuaremos con el desarrollo del foro público de políticas y también continuaremos debatiendo dos políticas adicionales a estas cuatro que llevamos y hay una bien importante en relación a este mismo tema por lo cual les pido que mañana no falten para discutir este importante tema si hola soy Marco Schmid oficial de políticas de IPNCC y habla en inglés progresa más fácil para mí I just want to give one additional comment information about this statement that in our region around 60% of the transfers were coming or were initiated in Romania this is correct and to look more deeper in it actually the biggest amount was coming from one single organization so far they made 1,500 transfers it's parts of these transfers went abroad to other countries like Saudi Arabia and Iran but the biggest part was staying inside of Romania because what happened this organization is one of the biggest providers in Romania and then they decided that okay we're going to split our allocation and we sell it to our customers they were already customers and now they offer them here if you want to stay if you want to keep the space you have to take it from us and this was the result of these high numbers in Romania thank you thank you thank you I just would like to esclare something Robles said that one is interpret one way and the other is interpret one is not correct one is interpret one way and the Lachnik and the other are interpret the other so in the three teams that exist only one is interpret this differently if you have another comment or any representative of these NIR would like to the explanation and what is the interpretation that are giving these policies we invite any representative of the NIR to express their point of view to try to clarify a little about what is the activation or not of 232 18 Buenas tardes no represento ningún NIR yo considero que si bien la preocupación de que de repente las IPES se comprendan en un producto es una preocupación válida sin embargo yo creo que más que una preocupación estamos ya básicamente en el portal de que se convierte en una realidad entonces yo considero que si es buena idea activar la política porque si bien no creo que podamos encontrar una manera de frenar ya sea de manera legal me refiero de manera documentada o no documentada esas transferencias si sería bueno por lo menos tratar de que las transferencias que se estén realizando sean documentadas y por lo menos mantener un registro y un control de esas transferencias entonces tomando eso en consideración me parece que es una buena idea habilitar esa política gracias gracias al staff ahí le dejamos la gráfica del agotamiento de bueno cuando culmina la fase 2 de agotamiento si se dan cuenta o unas proyecciones tienen tres tipos de proyecciones tres tipos de modelos para mañana quiero que revisen bien esta gráfica porque mañana justamente se está discutiendo una política referente a la ampliación de los alcances de la fase 2 entonces tengan una idea de que para si no me equivoco octubre de este año culminaría la fase 2 y todos los miembros actuales se quedarían sin poder solicitar recursos eso mañana lo explicarán al detalle hay bastantes acotaciones que hacer referente a la política de mañana pero para los que tenían las dudas ahí dejamos las gráficas y que permitan cualquier comentario muchas gracias bueno continuando en base a lo expuesto ahora llamaremos a consenso activar 2.3.2.18 cuando se reciba una solicitud justificada de más de un barra 22 que no puede ser satisfecha mediante una distribución de cualquiera de las reservas de direcciones del ACNI llevando a votación la propuesta de políticas 2015-1 favor el staff del ACNI si no puede ayudar con el conteo los que estén de acuerdo con la propuesta de políticas 2015-1 por favor levanten su mano y mantengan un momento un momento la propuesta de la propuesta de la propuesta del ACNI hundred y Muchas gracias. Los que estén en contra de la política 2015-1, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. Muchas gracias. Aquellos que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2015-1, por favor levanten su mano y mantengan. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, ya tenemos los resultados de la llamada de consenso. los miembros que se encontraron a favor de activar la política fueron 48, tenemos 48 votos a favor los miembros que se encontraron en contra fueron 32 personas, tenemos 32 en contra y 21 en abstinencia como resultado, teniendo 48 votos a favor y solo 32 en contra la política se aprueba y pasa a periodo de últimos comentarios para luego ser llevada al staff y que se decida si se aprueba completamente o regresa a la lista les recuerdo nuevamente a los que tenían comentarios y que creen que sus dudas no han sido respondidas durante el evento tenemos 45 días para que lo expresen, la lista es de lo más sencilla, tenemos 45 días para que en los últimos comentarios antes de que pase el directorio donde será ratificada o no esta política una única consulta fueron 48 a favor 31 contra y 20 pico o sea, el total que no está a favor es superior a lo que está a favor no sé si o sea, las personas que no opinaron no están en favor ni en contra o sea, será que o sea, quizás quisiera aclarar si podemos interpretar eso como consenso claro, esto sucedió hace un par de años con lo que se define como consenso el consenso es cuando hay una mayoría que está a favor y no quedan dudas al respecto el no opinar, o sea, el abstener de dar una opinión no implica que se esté en contra el consenso es cuando no hay consenso es cuando quedan dudas en el aire cuando, podemos revisarlo en el manual si quieren lo importante es que no queden dudas en el aire y para eso este periodo de últimos comentarios de 45 días donde inclusive se pueden tomar ese tipo de decisiones pero a pesar de que tenemos 53 versus 48 las personas que se abstuvieron no implica que haya quedado dudas en el aire sino que no están totalmente de acuerdo para ellos sería irrelevante la activación o no de la política repito en este periodo de últimos comentarios si consideran que no quedaron que quedan dudas en el aire que esta política tiene fallas que se pudiesen mejorar los invitamos a que lo comenten en la lista particularmente, como les digo cualquier cosa lo discutimos posteriormente consideramos que con 48 votos versus 32 en contra la política pasa a aprobación y a periodo de últimos comentarios bueno con esto damos el cierre del foro y le agradecemos a todos los que participaron creo que tenemos ahorita un break y le indicamos que para mañana continuaremos con el foro público de políticas donde tenemos dos políticas bastante importantes para discutir muchísimas gracias 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 ko gracias amigos gracias desde que estamos